Hace unas semanas atrás, brindando una charla, uno de los participantes nos comentó que estaba desempleado, que se le estaba acabando la liquidación y que tenía 40 años. En medio de la sala hizo una petición, dijo, quiero sacar mi plata del AFP. He venido abonando, he venido aportando meses y años y hoy necesito mi dinero. La pregunta sería, ¿podemos retirar el dinero del sistema privado de pensiones sin tener aún la edad de jubilarnos? Vamos a ver esto y algo más, no sin antes saludarlos. Mi nombre es Liz Reyes, bienvenidos a Dinero Consentido. Primero que nada, la edad para jubilarnos legal en el país es de 65 años. O sea, hombre o mujer, llegada a esta edad a más, puedes acceder al 95.5% del fondo y la diferencia se va a esa luz para que te atiendas ya jubilado cuando lo requieras. Bueno, ocurre que al 31 de diciembre del 2018 estuvo vigente, hasta esa fecha, estuvo vigente el REJA, que era el régimen de jubilación anticipada por desempleo. Las personas, vale decir, los hombres que tenían 50 años, mujeres de 55 y que demostraran que venían 12 meses consecutivos en desempleo, podían acceder al fondo de pensión. O sea, como dice el nombre, jubilación anticipada. Podían recibir todo el dinero como jubilados. Sin embargo, al cierre del 2018 quedó ese régimen porque el 2019, entiendo que ahora lo están discutiendo en el Congreso, pero ya no está vigente por el momento. Entonces, bajo estas circunstancias, nuestro amigo, el que les contaba, de 40 años, no puede acceder a este fondo. Sin embargo, les voy a contar dos opciones. Si quieres tomar parte del fondo o si quieres acceder o aplicar para una jubilación anticipada. La primera es acceder al 25% del fondo, siempre y cuando quieras comprar o quieras acceder a un crédito hipotecario para comprar un primer inmueble. Cuando digo inmueble, me refiero a un local comercial, a un departamento, a una casa, a un terreno. O quizás ya tienes un crédito hipotecario y lo que quieres es amortizar. Si ocurre eso, puedes acceder al 25% del fondo. Ya sabes, tiene que ser primer inmueble. Una segunda opción es acceder al HAO, que es la jubilación anticipada ordinaria. Es decir, si el fondo de pensiones, el fondo que tienes ahora en tu cuenta, te permite acceder a un monto de jubilación mensual, o sea, una pensión mensual que es igual o mayor al 40% de las remuneraciones percibidas en los últimos, o durante los últimos 120 meses, entonces puedes acceder al HAO. Esa es otra opción. Ahora, tengo que decirles algo, una pregunta importante. ¿Qué pasaría si mañana el gobierno saca una ley que nos facilite hacer el retiro de los fondos de pensiones? Sabemos dónde invertir, hemos evaluado ello, hemos evaluado que sea algo que nos genere más bien una rentabilidad o algo que nos asegure un poco el futuro, porque créanme que la edad avanza rápido y no siempre vamos a tener las mismas fuerzas. Entonces necesitamos mantenernos en un futuro y tenemos que pensar hoy qué vamos a hacer con nuestro dinero. Bueno, cada quien es libre de elegir dónde va a abonar o dónde va a invertir su dinero, pero hay que reflexionar mucho con esas preguntas. Nunca están de más, ¿verdad? Porque créanme que para gastar hay miles de opciones. Entonces nada como tener la claridad y la tranquilidad dónde está, qué está haciendo nuestro dinero, porque hay que ponerlo a trabajar. Bueno, eso sería todo. Mi nombre es Liz Reyes. Gracias por estar aquí en Dinero Consentido. No olviden seguirnos en las redes de Perú21, Facebook, Twitter y YouTube y en la página web, obviamente. Nos vemos.